hola qué tal buen día queridas amigas y amigos hoy les voy a enseñar otra versión de la puntada de ojal este va a servir para unir telas o para cerrar alguna prenda que se nos haya descosido o para hacer nuestras manualidades miren aquí puedo decir yo quiero cerrar esta tela no tengo máquina de coser bueno pues lo puedo hacer a mano vamos a empalmar nuestras telas que queden bien al ras las dos introducimos la aguja fijamos nuestro hilo y ahora vamos a introducir otra vez la aguja pero que pase por atrás el hilo volvemos a meter la aguja pasamos el hilo siempre por detrás y jalamos y así vamos a coser esta puntada es muy sencilla pero es muy útil les digo hasta para coser nuestras prendas no sólo en manualidades siempre procuren que esté a la misma distancia tanto de separación de aquí como de aquí claro que no nos van a quedar tan perfectas verdad pero siempre procurando que se vea parejita nuestra puntada yo la cosí al reverso porque estoy simulando que es una prenda que se me descoció y se deshilacha la tela esta puntada también la pueden utilizar les digo en las manualidades y puede ir también por fuera no precisamente tiene que ir escondida también puede quedar así por fuera que este sea nuestro frente y que quede así la la puntada bueno aquí ya llegue al otro extremo ahora que voy a hacer les digo para hacer alguna manualidad eso ya simplemente dejamos así sellamos o fijamos nuestro hilo y dejamos así pero si es para coser les digo alguna prenda que se nos descoció y se deshilacha aparte de coser aquí bueno pues ahora vamos a elaborar un punto atrás al ras de esto y eso va a simular como si fuera la over que es la función que tiene la máquina overlock y aparte de que es muy útil esta puntada se ve muy bonita y de verdad amigas y amigos lleven a cabo y van a ver ustedes que práctica es siempre con puntadas pequeñas no toscas no grandes para que luzca nuestra labor y siempre pongan un hilo al tono de la prenda o de la tela que vamos a ocupar yo aquí les estoy poniendo este para que este ustedes distingan la puntada en el vídeo vieron ese es el punto atrás quiero saludar a todas mis amigas a todas las integrantes del grupo el arte de bordar Iztac Madrigal y amigas y también del pequeño grupo el arte de bordar Iztac Madrigal amigas de proyectos que son muy entusiastas que le están echando muchas ganas y bueno pues me da mucho gusto ver todo lo que nos están compartiendo amigas, amigos, muchas gracias también recuerden suscribirse a mi canal y bueno alguna duda o sugerencia aquí abajito en mi canal ahí déjenme sus comentarios igualmente si desean algún material que ustedes no lo consigan contáctenme en Facebook así estoy con mi nombre Iztac Madrigal y bueno con mucho gusto yo les puedo enviar sus materiales que ocupen aquí ya simplemente este fijamos nuestra aguja bueno no la aguja perdón el hilo lo fijamos y listo vieron que bonita quedó la puntada bueno pues muchas gracias si les gusta este video compartanlo no se les olvide suscribirse a mi canal ponerlo en favoritos y bueno regalarme un like hasta la próxima amigas y amigos y muchas gracias por entrar a este que es su canal hasta la próxima amigas